Qué bella este influencer, sin lugar a dudas va a tener un éxito rotundo. Y con una presentación inmersiva que incluyó la simulación de un lugar en el metaverso, Samsung Ecuador anunció la llegada al país de los nuevos Galaxy Z, Fold 4 y Z Flip 4, la cuarta generación de plegables más versátiles que cambiarán la forma en que interactuamos con los smartphones. Y para especificar el infinito mundo de posibilidades que tienen los usuarios de la nueva serie Z, la marca los presentó en el metaverso Galaxy. Durante el evento de lanzamiento, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer por dentro la ingeniería de ambos dispositivos y viajar en realidad aumentada hacia otras ciudades del país, experimentando así la función de la realidad virtual con la realidad.